¿Qué proyectos exige que haya proyectos para movilidad sustentable, movilidad no motorizada? Así lo especifica ya este presupuesto. El presupuesto de Egresos de la Federación 2012 especifica eso. ¿Qué proyectos tiene el municipio de Monterrey específicos para no motorizada? Bueno, pues tenemos que entrar nosotros ahí a hacer una evaluación del manual de operación. Cada año el Fondo Metropolitano tiene, o los fondos federales todos tienen diferentes normativas. Tenemos que esperar a que el Congreso de la Unión nos envíe el próximo año las especificaciones con las cuales debemos de aplicar los recursos y en base a ello hacer las propuestas. ¿Pero el municipio ya tiene proyectos de movilidad no motorizada? El Estado no devuelve las partidas para este año.